Novo Entertainment, entretenimiento para Novo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. El día de hoy traemos una nueva reseña y opinión de película y para ello me encuentro, por fin, que ya regresó de sus vacaciones con el señor Chay Alberto Godínez de la Vega Ibarra Godínez. Dije Godínez dos veces, ¿verdad? Es que es Novo de Godín ya. ¿Cómo se encuentro, señor Chuy? Muy bien, ¿y usted? Ya descansado. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno. Y el día de hoy toca hablar de la más reciente película traída por Dark Side Distribution, llamada Pánico en las Alturas. En esta película rusa tenemos un grupo de amigos que celebrando el año nuevo deciden hacer un pequeño viaje en teleférico, pero como en toda película de suspenso con jóvenes involucrados, deciden tomar una serie de malas decisiones, ¿verdad? hacerlo de noche, cuando ya la gente ya no está en servicio. En día festivo. Día festivo y con probabilidad de tormenta, que en esas regiones, en esa época del año, como que es muy común, ¿no? Y ocurre lo peor que era muy probable que ocurriera. En su trayecto se quedan atascados en el teleférico y pues esto genera, ya sabemos, cierto pánico, ¿no? En las alturas. En las alturas. Veremos cómo los personajes tratan de sobrevivir ante una probable, eminente muerte y los conflictos internos que tienen que ya de por sí desde el inicio, vemos que hay cierta tensión entre ellos. Como que muy buenos amigos, ¿no eran, verdad? Para nada. Y esa realmente es toda la trama de la película. La cosa es que realmente es una trama muy sencilla, algo que ya hemos visto muchas veces y tampoco tiene tantas cosas nuevas que la diferencian del resto. Se podría decir que ya ni siquiera el suspenso o el terror ante la eminente muerte porque siento que se quedan muy cortos en ese sentido. Es que me da risa porque yo pienso que si hubieran aplicado la de Bob Esponja y la Caracola Mágica de no hacer nada, habrán sobrevivido. Sí, ¿no? La protagonista interpretada por Irina Antonenko es que la cosa es que no encuentro mucha información de la película porque ya hay otra que en español le pusieron pánico en las alturas y esa es la que aparece. Y no es como que nos hayamos quedado con los nombres al ver la película, pero bueno, la protagonista. Creo que es realmente el problema de la película también porque toma una serie de decisiones que no están bien justificadas y solo le hacen quedar como una loca. Se podría decir que ella es la villana de la película sin querer serlo. Por momentos. Por momentos. Como que tienen como la opción de salvar a sus amigos o algo así o hacer algo más por ellos. Es como, anden. O sea, no estaría mal si lo hubieran justificado de buena manera, pero no. Simplemente toman las decisiones a lo loco y parece que como por ciertos traumas, no sé. Pero tramos que ni aparecen, ni se dicen, ni nada. Ajá. Solo hay una pequeña trama que tiene precisamente con el coprotagonista. ¿Se puede llamar coprotagonista? Su interés amoroso en la película. Bueno, que realmente no tiene tanta participación en la película, parece de interés amoroso. Si hay una trama que los incluye a ellos y eso es como que lo que justifica todo según esto. Pero no. No es suficiente. Como que nos hace a nosotros ir más allá en lugar de que la película nos diga es esto y esto y esto por esto. Ajá. Y el problema también está en que ni siquiera hacen que la protagonista... Que empaticemos nosotros con la protagonista. Si se encuentra en peligro como que realmente nos vale. Y esto es todavía peor porque el resto de personajes tampoco puedes como que empatizar con ellos. No tienen algo de carisma. No digo que las actuaciones sean malas porque pues no lo son. Son lo necesario para lo que necesita la película. Sí, yo podría decir que es como estilo ruso. Como que actuación común rusa. Y es más, su comportamiento está como que muy marcado desde el principio. Por eso llega a ser predecible y ya sabemos cómo va a reaccionar cada uno de ellos. Y entonces si la protagonista no nos interesa realmente, ellos menos. Realmente lo que te podría mantener interesado en la película porque no son los personajes, sí ese suspenso, yo creo que sí tiene algo de suspenso. Digo, situaciones así de peligro sí te llegan a impactar de alguna u otra manera. Pero incluso aquí podrían haber hecho un poco más porque de hecho sí se siente como que un poco apresurado todo. Sí, literalmente la temporalidad de la película, los días que pasan durante la película, son muy pocos. No sé si es spoiler, pero no creo. Y sí, ya todo lo que pasa es como, yo podría pensar que una persona normal podría aguantar más tiempo. Y ya después todos se vuelven locos, eso podría ser más. Habrían podido jugar un poco con eso y habría sido más interesante todavía. Porque ahí estaría más justificado, no? Que aquí es como, oh no, ya llevamos aquí, creo que eran como dos días, no? Algo así. Pasan como dos o tres días, más o menos. Y ya, es como, ah sí, ya quiero salirme. Evidentemente sí, pero... Ahora sí que entran en pánico muy rápido. En las alturas. En las alturas. Y esto te da a entender que como que pues toman acciones muy estúpidas en el momento, en lugar de pararse a pensar un poquito en la situación. Digo, ustedes dirán, no, pues es que si tú estuvieras en una situación así, pues yo creo que sí, al menos trataría de razonarlo un poquito. Pensar que es lo más cuerdo que se puede hacer. Ajá. En fin, cada quien reaccionará diferente. Pasando con lo visual, señor Chuy, ¿qué le pareció a usted? Se me hizo muy interesante, yo creo que evidentemente sí usó CGI, evidentemente no creo que, a lo mejor sí grabaron en el teleférico, pero una que otras cosas ya después usaron un set para tener más mejores condiciones. Lo cual siento que los efectos están muy bien porque ni se nota como el cambio entre la montaña real. Fíjate que yo sí lo noté en ciertas escenas. ¿Sí? Ajá. En escenas donde se ve, no sé, por ejemplo, el hielo rompiéndose o donde se ve el teleférico. Sí, que se va a recargar, ¿no? Yo sé que se ha notado la pantalla verde atrás con el paisaje, cuando en otras sí se ve el paisaje natural, pero lo mal es que como que no logran destacar mucho estas escenas. Por ejemplo, al principio hay una en la que se ve el paisaje, cuando van llegando, subiendo la montaña y se quedan mirando, ¿no? Mira qué bonito, la nochecera, como que eso le faltó. A lo mejor con un poquito más de luz, digo, si era natural, podrían haber ya hecho un poco, con un poco de CGI y no sé, poner más estrellas, un poco más de luz para destacar ese paisaje. Y sabes, de hecho, hasta eso podría haber jugado con la narrativa, que literalmente el ambiente dijera que se fue deteriorando todo. Exactamente. Y así todo bien bonito y de repente ya la tormenta de nieve. Entonces, paisajes naturales se ven bonitos, pero luego entre CGI y sí, yo sí vi un contraste ahí que no me gustó tanto. Ahorita que lo menciones ya me acordé, no, yo no lo noté en los paisajes, pero sí lo noté en el teleférico, que hay veces que sí se ve, que sí le echaron ahí su manita de gato. Y pues bueno, bueno, se entiende, se nota que esta película es como más o menos de bajo presupuesto, no tan bajo, pero sí. Está bien lograda, vaya, o sea, realmente si no te fijas mucho, a lo mejor no lo vas a notar. No, y justamente siento que va muy ligado a que tú ya estás como muy viendo la acción, estás ya viendo la acción y no te podrías fijar en eso, pero... Y sí podría pasar desapercibida, pero sí, es un detallito nada más. Sí, detallito, sí. Mira que hay tomas que me agradan bastante. Bastante. En la que juegan desde la... vemos a los personajes, luego algo en primera persona, luego tercera persona, va intercalando, luego con flashbacks que hay. Sí, curiosamente, bueno, y justamente algo que tiene que ver es con la corrección de color, que está muy bien, como que sí sientes el feo. No, sí. Está muy bien, como que sí acompaña bastante bien la película. No, sí, directo logró muy buenas cosas ahí. Y pasando con el audio, está bien, realmente no tengo queja en ese sentido, también juegan mucho dependiendo de la situación. Y tenemos un soundtrack, es lo que más destacó yo, me gustó mucho. Canciones tanto rusas como en inglés. Yo creo que eran originales, ¿no? Bueno, de la... No, hay un par que yo sí reconozco, que sí, que sí ubicaba. Las demás no sé si sean originales, en sí o para la película o si ya existían. Está bastante padre, sí. Un buen toque. A menos en los momentos en los que tienen que estar, quedan. El problema es con un par, un par de canciones. En especial, en la parte a lo mejor crítica o más emotiva de la película, falla totalmente esa canción ahí. En lugar de meterte a la escena, te saca. Desde que te distraigues con la canción. Ajá, y terminas riéndote. Ahí falla mucho. Y hay otro ejemplo similar, pero que no tanto. Pero en general, me gustó el soundtrack. Sí, hasta la letra va muy apegada a lo que está pasando. Bueno, no, no habla de unos monos atrapados en un teleférico, ¿no? Pero ya como de sus sentimientos y todo eso sí como que va muy ligado. Por lo menos las que están en inglés, en ruso, quién sabe. Y ya para terminar y evitar hacer spoilers, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Si no, Chuy, ¿me hace los honores? Por supuesto que sí, Laloan. Me entretuvo, honestamente. Se me hizo una película entretenida que si cumples ese cometido que yo creo que era ese nada más. Bueno, no, no creo, yo creo que era más de crear suspenso, ¿verdad? Bueno, a mí me entretuvo. Pero no sé, como que hubo una, lo que te dije saliendo, que ya empecé a ver tantas dramas y tantas cosas. Que era como ya, como que siento que la montaña rusa de emociones de repente valió. Y estaba aquí, iba así y de repente... Y entonces era como catástrofe tras catástrofe. Y como que ya era como, no, por lo menos a una pequeña alegría como para... Si no, decía, ¿van a lograr esto? ¿O va a lograr esto la protagonista? Pero luego se le va a ir al demonio y de nada va a servir. Entonces, eso como que sí me distrajo un poco y yo le pondría quizá un 7. Está difícil porque efectivamente yo creo que es una película bastante pasable. Sí, muy para pasar el rato. Si no tienes nada que hacer. Es que si entretiene, sí te... Ah, sí que te da suspenso, el pánico, ¿no? En las alturas. En las alturas. Por las situaciones en las que están los personajes. Pero pues pasa, no es como de... En el momento sí te impresiona. Sí te deja así. Pero ya después es como de... Ya, no, ya. Ya pasó. En lo personal, pues sí, me impactaban un poco porque yo no tengo miedo a las alturas. Entonces ciertas tomas en las que se ve ahí el piso. O que se van a caer. Yo sí saco de... No, no, no. No aguanto ese tipo de cosas. Entonces como que en mí sí funcionó. Pero no en cualquiera lo va a hacer. Sí sientes el peligro de los personajes. Pero digo, le faltó, como dices, faltó variar en el ritmo. Y en ese sentido como que faltó un poquito más de drama. O más desarrollo para que realmente te impactara. Desgraciadamente la historia es muy sencilla. Y los personajes no ayudan nada. Te quedas a lo mejor con lo visual un poco y con la música. Y ya. Le voy a dejar un 7 también. Sí, o sea, vas a pasar el rato... Un rato agradable hasta eso, entre comillas. Viene la película, pero es bastante olvidable. Y esto ha sido todo por el video. Espero que os haya gustado. Si fue así no bien, dale manita arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dale a la campanita para que desayáis si consumamos un nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y en la que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Avisad una vez que a lo mejor van a bajar un poquito de ritmo de los videos en estas semanas. Porque tenemos algunas cuestiones de trabajo que atender. Yo sé que aún faltan como 4 videos de anime todavía de la temporada pasada. Y estamos a nada de acabar la nueva. O la más... En la que estamos ahorita. Y que hay bastantes películas de las que podríamos hablar ahorita. Pero lo veo un poquito difícil. Pero trataremos de por lo menos tener un video por semana. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha. Yo como prefiera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!